Foxtrot Foxtrot nació en un lugar muy profundo bajo la tierra, allí donde el mundo es más tranquilo. No había radio ni teléfono, y su papá solo veía películas mudas en la televisión. Los padres de Foxtrot hablaban poco, al igual que todos los zorros. Se entendían sin palabras, bastaba que se sonrieran o que mostraran los dientes. Un día Foxtrot se deslizó fuera de su cochecito, espió por la puerta de la casa y quedó asombrada de todo el ruido que había afuera. Escuchó murmullos y zumbidos fuertes y suaves, mugidos y tintineos delicados y graves. Oyó gorjeos, trino, chillidos y tarareos. Foxtrot estaba extasiada. En casa trató de repetirlo todo, todo al mismo tiempo. Sus padres se enojaron terriblemente por el alboroto y estaban muy preocupados, pues los zorros ruidosos no pueden llevar de comer a la casa. A Foxtrot esto le daba lo mismo. Pronto la despensa de la familia estuvo vacía y los estómagos de todos crujían enfurecidos. En la noche de Navidad, papá zorro solo dijo una palabra, gallinero. Le ataron a Foxtrot un bozal y así el asalto fue todo un éxito. De pronto, el guardabosque es jefe apareció frente a ellos. Temblando de frío y miedo, los tres zorros esperaban la muerte. Pero entonces, Foxtrot se liberó del bozal y comenzó a cantar. Cantaba delicada y hermosamente, como un ruiseñor. El guardabosque es jefe, escuchó atentamente y quedó tan conmovido por la voz que les perdonó a todos la vida. Pero no se dejen atrapar de nuevo, pues la próxima vez dispararé, les dijo el guardabosque. En un abrir y cerrar de ojos, se esparció entre los parientes la noticia de la asombrosa forma en que Foxtrot había salvado las cosas. Todos llegaron de visita con regalos, solo para escuchar a Foxtrot. De la noche a la mañana, Foxtrot se convirtió en una estrella. Mamá y papá estaban muy orgullosos de su ruidosa hija. Pronto era famosa en todo el mundo, cantó incluso para el rey en África y para la familia imperial en el polo norte. Foxtrot se volvió adulta, se casó con un zorro muy inteligente y tuvieron muchos hijos. Todos tenían un gran talento para la música. Solo el hijo más joven les preocupaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.